Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, Compras Sui Generis. Pues bueno, en esta ocasión yo les quiero compartir estos hermosos trajes para señoras. Estos trajecitos, sinceramente yo los miro en las personas mayores y les queda súper bien. No me dejarán mentir las señoras pues que ya tienen 60, 70, que les encanta vestir con este tipo de trajecitos y se ven muy bonitas y muy elegantes. Y aquí tenemos este trajecito, vean, color negro. Con esas rayitas que les da ese toque colorido. Este en color azul se ve muy bonito, vean qué elegante, todo azulito. Este otro con verde, con su blusita estampada, miren qué bonito se mira. Yo así he visto señoras y me encanta verla. Este es un trajecito muy elegante para una fiesta, una señora muy bonita y elegante. Pues bueno mi gente hermosa ya miraron todos los trajecitos, son hermosísimos, elegantes y muy cómodos. Los pueden encontrar en cualquier tipo de talla. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.